hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca huawei el modelo es el 9 prime este teléfono lo formatearon lo resetearon y pues pide una contraseña y pide un correo es decir la cuenta de google de plano no te va a dejar brincar en este tipo de teléfonos hay dos formas de quitar la cuenta de google la primera de ellas sería sería degradando bajando un poquito más la seguridad la seguridad del parche de seguridad a través de un software que esté desactualizado se puede decir como ven ustedes sabrán el teléfono pues se actualiza esto mejora la seguridad de tu teléfono para que no lo puedas desbloquear tan fácilmente entonces en este gran vídeo gente vamos a primeramente a degradarlo y posteriormente le vamos a quitar la cuenta de google esa sería una forma de degradarlo hay otra forma de quitar la cuenta de google tienes que desarmarlo y tienes que hacer un taste point y usando un programa especial y con una computadora esa sería otra forma pero eso es como algo también más laborioso tienes que conseguir un programa instalar los drivers tienes que saber manejar ese programa software y pues tienes que hacer el taste point que consiste en provocarle o en hacer un puente un puente en la lógica juntando unos puntitos en la lógica y pues ya también puedes resetear el frp o cuenta de google en este caso gente pues vamos a degradarlo ten en cuenta que vamos a tener que instalar un sistema de o así que desactualizado del mismo pero desactualizado para eso tenemos que apagar completamente el teléfono este proceso es funcional para teléfonos huawei y en 9 prime y que sea de telcel de telcel si tu teléfono es movistar el software no es compatible todas las herramientas ocupar pídeme las en los comentarios te voy a mandar los enlaces para que puedas ahora sí que descargar los archivos todo voy a compartir vamos a ocupar en este tipo de teléfonos un pequeño adaptador otg de tipo c a usb es decir en la usb unas que descargas el archivo el programa bueno lo que viene siendo el software completo del teléfono que es en este caso de telcel y en 9 prime de huawei lo descomprimes y te va a quedar una carpetita que se llama loa loa esa carpeta de loa la vas a copiar y la vas a pegar aquí en tu memoria y posteriormente lo vamos a meter al al conector del otg así tiene que quedar si no tienes el conector de otg entonces intenta intenta va a ser el software o por el software en una memoria micro sd y se la pones aquí en tu teléfono aquí en la ranurita déjame la veo aquí está mira en la parte de arriba en este caso pues yo lo voy a hacer de esta forma porque no tiene bandeja de chip el teléfono entonces vamos a hacerlo de esta forma en mi caso es lo mismo y pues vamos a conectar esto repito ya lleva el sistema ya lleva el software descomprimido la carpeta de loa es la que deben de vaciar aquí vamos a insertar la memoria del teléfono asegúrate que tenga buena carga y vamos a entrar en un recobre y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando se vea huawei o encienda soltamos rápidamente solamente botón de encendido lo soltamos recuerden que tenemos que degradar con la finalidad de poder quitar la seguridad de tu teléfono y poder ahora sí que quitar la cuenta de google aquí gente nos aparece el menú recovery con botón de bajar volumen desplázate a la opción que se llama update mode o actualización algo por el estilo en español presiona selecciona y presiona botón de encendido aquí nos vamos a la primera opción a la que se llama memory card otg ahí está es la primera opción en este caso y presiona botón de encendido aquí el teléfono va a comenzar a trabajar va a empezar a leer como los archivos que contiene la memoria y puede demorar ciertos momentos unos minutitos unos segunditos depende como aquí está verificando la el software que sea compatible que corresponda si tú le intentas poner un software que no corresponda te va a botar aquí un error inclusive hasta puedes brillar puedes dañar el software el teléfono por intentar instalarle un software que no que no corresponde realmente recuerdo bueno vuelvo a repetir más bien vuelvo a recordarles a repetirles que este es un modelo es el huawei y 9 prime es de compañía telcel se dan cuenta cuando lo apague decía telcel es decir la presentación te dice telcel si tú le intentas poner por ejemplo tu teléfono es movistar y le quieres poner un telcel va a marcar un error y además esto es exclusivamente para este modelo lo vamos a degradar y repito ya enseguida pues vamos a quitar la cuenta de google vamos a esperar cuánto demora aquí puede demorar un momento está verificando la actualización ojalá y no demore mucho mientras esto va terminando avanzando yo te invito a suscribirte al canal dejen por aquí trato de posicionarlo para poder descansar un poquito sale hay que se vaya y Y ya está. Recuerden que si tienen un teléfono o algo similar de la marca Huawei, está abricriado. Esta es la forma, la forma de reinstalar el software cuando está dañado. Cuando solamente te aparece Huawei, lo formateas, no se te repara el problema, lo formateas, sigue igual. Entonces la solución será recargar todo el sistema más o menos siguiendo los pasos como estás viendo que lo estoy haciendo en este modelo. Pero tienes que conseguir el software que corresponda a tu teléfono. Va por marca, modelo y compañía. Y muchas veces también por el país o región. ¿Dónde se consiguen los software? Búscala en Google, búscala en las plataformas de la empresa de Huawei. Realmente hay mucho sistema software firmware para que los puedas buscar por ahí en las plataformas por internet. Vamos a esperar cuánto demora esto. Aquí ya nos dice que está instalando la actualización, como ustedes se aprecian. Bien, vamos a esperar. Recuerden que el teléfono debe estar bien cargado para evitar que se te vaya a pagar por falta de carga. Vamos a esperar los resultados. Gracias. 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 Aquí ya está avanzando. Está a punto de concluir. Lo endrezo un poquito para apreciar un poquito mejor. todas las herramientas a ocupar pídemelas en los comentarios con gusto se te van a compartir y vía whatsapp no olvides apoyar los canales a los cuales se te hace la invitación instalando actualización sigue aquí y vamos a seguir esperando el software pesa 3 gigas es lo que tienen que descargar les voy a compartir el link como ven aquí ya se instaló el software ya nos dice que ha sido completado correctamente el teléfono prende si aquí hay una aclaración si se te queda así como trabado como que no te inicia entonces te recomiendo mucho formatearlo para que esa instalación de software que lo hemos hecho se siente bien se arranque bien pero también haz de cuenta que también como lo hemos lo hemos reinstalado puede demorar un poquito en iniciar de mucho, de mucho debe de demorar lo que viene siendo 10 minutos si ya lleva una hora medio día entonces apágalo presiona el botón de bajar volumen sin soltar bueno creo que es el botón de subir volumen sin soltar y el botón de encendido sin soltar en cuanto se va a apagar y en cuanto encienda porque vuelve a encender suelta solamente el botón de encendido y vas a formatearlo en la opción wipe data factory reset esto para que se acomode bien la actualización que le hemos instalado en este caso gente pues ya es cuestión de esperar aquí un momento y ya una vez que inicie pues tendrá el software desactualizado y como ya está desactualizado ahora si ya es susceptible o está más débil se puede decir para poder eliminar la cuenta de google de forma fácil y rápido este video para quitar la cuenta de google va a salir por separado porque aquí el teléfono bueno el video que estaba grabando pues ya lleva casi 13 minutos entonces voy a hacer un video por separado de como hacer ahora si el proceso de quitar la cuenta de google al igual al igual pídeme en los comentarios el proceso el método para quitar la cuenta de google y también te voy a compartir el link de como ahora quitarle la cuenta de google junto con las herramientas todo lo voy a compartir para que no batalles bueno gente nos vemos ánimo no olviden apoyar al canal aquí vamos a estar recuerden lo que les dije de mucho 10 minutos sale en iniciar ánimo no no